Los primeros lugares adjudicaron los estudiantes del Liceo Bicentenario Domingo Santa María y Elena Dubachel Cabezón en la tercera versión del concurso escolar Pinto en el Mes del Mar, que organizó la Armada de Chile como homenaje al término del Mes del Mar. Bien, porque cuando supe grité como un álbum. Me encanta esta iniciativa, que ella haya sacado el primer lugar, representar a mi colegio. Los estudiantes de estas instituciones educativas dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social Cormudesi mostraron sus destrezas en el dibujo y la pintura y fueron acreedores de certificados y premios por obtener los primeros lugares en esta versión. Me siento muy feliz por haber ganado el premio de segundo lugar y de haber representado mi colegio del Liceo Dubachelet A11. Me siento muy feliz por haber sacado el tercer lugar y representar a mi colegio Liceo A11. Me pareció genial porque cada uno de los niños participaron y pudieron tener su recompensa igual por su participación y poder dibujar el Mes del Mar, que es muy importante para Iquique. La integración de la comunidad al mar, a nuestra Armada de Chile, a la historia, a lo que Iquique representa, a enseñar a nuestros niños la importancia y relevancia de nuestro mar, es tremendamente fundamental. Seguir integrando y seguir uniendo nuestro mar a las regiones en las cuales nos encontramos como puerto. Por su parte, el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval contra Almirante, Alberto Soto, destacó las habilidades artísticas de los alumnos de la educación municipal y precisó que fue una excelente manera de culminar con los homenajes del Mes del Mar. Este es el tercer año que se organiza este concurso escolar dirigido a estudiantes de enseñanza prebásica, básica y media de Tarapaca. Con técnica libre, los participantes debieron reflejar en sus respectivos dibujos el trabajo portuario y la conmemoración de los 139 años de las glorias navales.